El alcalde de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez, se presentó ante el juez de sentencia de Aguachapán. El Edil está siendo acusado por haber talado una área protegida en el Sanjón el Chino en el 2015. La vista pública más bien contra los imputados José Narciso Ramírez Ventura y el señor Jesús Adalberto Siciliano Barrientos. Ambos son acusados por la Fiscalía General de la República del delito de depredación de bosques, el cual está estipulado en el artículo 258 del Código Penal. La Fiscalía asegura tener los testigos y las pruebas suficientes que lo incriminan en este caso. Sin embargo, Ramírez a última hora también presentó documentación a su favor que fue admitida por el juez de sentencia. Cuatro testigos de cargo presentados por Fiscalía, no hay testigos de descargo. Se incorporó toda la prueba documental admitida en la etapa de instrucción, pues tiene derecho a presentar prueba documental, ¿verdad? Como parte de su defensa material y en este caso ha presentado unas certificaciones donde aseguran que esa zona ya estaba talada antes de que ocurrieron los hechos que... Después de siete horas, el alcalde Ramírez salió junto a su defensor, esta vez evadiendo nuestras cámaras sin dar declaraciones. Hoy perdimos casi toda la mañana solo la incorporación de unos documentos que eran de importancia para nosotros. Entonces yo creo que mañana ya que tengamos resolución, yo con todo gusto y perdónenme. En mayo del año pasado, el Juzgado Ambiental de San Salvador impuso una multa de 192 mil dólares por daños al medio ambiente. La vista pública continuará el día de mañana acá en Aguachapán y si los acusados son declarados culpables, podrían pagar entre tres y seis años de cárcel por este delito. Para Carasucia Noticias, Enrique López.